Bienvenidos al mejor noticiario de CSGO. Primera noticia del día de hoy, que es una noticia que me ha dejado muy loco, de hecho, sobre todo a la gente española. Ahora os voy a explicar por qué. Hace unos días hubo una gran oleada de baneos y resulta, por lo que he estado leyendo, que al parecer han baneado un cheto de pago, que hay que meterle pasta para, bueno, que no te pillen y poder jugar libremente con hacks. Valve ha actuado y ha baneado inventarios de bastante dinero, gente, que usaba, como digo, estos chetos, como podéis ver, aquí están los perfiles y de repente resulta que hay una persona que capta la atención de Norse, que es donde he sacado todos los datos. Tenéis su enlace en la descripción. Resulta, chavales, que han baneado a Cepeda. Para la gente que no sepa quién es Cepeda, hay un show muy famoso en España, a lo mejor en Latinoamérica también, no lo sé, se llama Operación Triunfo, donde va gente a cantar, ¿no? Pues este hombre tiene 300.000 seguidores y fue uno de sus participantes. Resulta que jugaba CSGO y yo lo sé, porque un día me envió MDs diciendo que quería salir en la serie de suscriptores y yo le dije, adelante, envía tus jugadas. Pues resulta que Cepeda usaba hacks. Atención, que le han baneado 7.000 euros en skins. Es una auténtica bestialidad. Tenía ahí, como veis, el Talon Rubí, unos guantes Foundation que valen una auténtica pasta. La Hulk, que como sabéis también es muy cara, la Face Serpent, vamos, más de 7.000 euros. Y como sabéis, se le pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Pues resulta que a Nors le estaba mintiendo, intentando ocultar que estaba utilizando chetos y que no era esa persona. Primero se cambió la imagen y el nombre. Y luego, atención, le enviaba los mensajes que estáis viendo en pantalla. Diciendo que evidentemente que no se conectaba desde hace dos meses, que usaba cepillo como nombre, vamos, excusa barata. O sea, resulta que intentó ocultar diciendo, mira, este es el nombre que usaba realmente cuando agregó a un suscriptor, a un seguidor, como quieráis llamarlo. Pues resulta que Nors se metió en los seguidores, o sea, en los amigos de este seguidor y resulta que era el mismo perfil. Por lo tanto, Cepeda en España es un meme como tal, o sea, es lo que hay. Y Hax en CSGO, una persona famosa como tú, no das muy buen ejemplo. Siguiente noticia del día de hoy. Hemos tenido la buena noticia con esa oleada de baneos, pero ahora vamos con una mala porque, como sabéis, desde la última actualización de CSGO, el juego está pegando una dropeada de FPS brutal. Al principio es que es injugable, ¿no? A medida que va pasando el tiempo parece que el juego va mejorando. Pues resulta que desde la cuenta oficial de CSGO han dicho que están mirando los reportes ya que hay a mucha gente que le ha bajado el rendimiento del juego. Por lo tanto, lo que recomienda a ellos es que quitemos cosas que utilice la aceleración de renderizado de GPU mientras juegan. Por ejemplo, Google Chrome. Por lo tanto, si tenéis Google Chrome en segunda pantalla mientras jugáis, quitarlo que os debería ir mejor. Esto no es suficiente. Sigue yendo el juego mal porque todo el mundo lo está experimentando. Así que, por lo tanto, en cuanto salgan noticias de que haya una mejoría o algo que pueda ayudar a que el juego vaya mejor, os lo comentaré. Y ahora vamos a las noticias de aspecto competitivo. Tenemos un montonazo de noticias increíbles. La primera sobre el minor, ya que dos equipos españoles se han clasificado. Movistar Raiders y también Heretis, que aunque tenga escuadra francesa, el equipo es español. Como veis, chicos y chicas, se disputará la minor desde el 26 de abril al 2 de mayo, ¿vale? En cada... bueno, tenéis el cuadro en pantalla. De cada cuadro se clasifican dos equipos directamente a la fase de challengers y luego uno de cada cuadro, a través del play-in, se clasificarán también al challenger. Por lo tanto, tendremos 16 equipos, de los cuales 8 pasarán a la fase de leyendas y 8 al Champions League Stage, que es el último en río de janeiro. Yo os voy a ser sinceros. Estoy bastante escéptico de que esto se vaya a celebrar a puertas abiertas. Yo tengo el hotel, tengo el vuelo, tengo todo, pero se están cancelando eventos hasta en junio, ¿sabéis? Y este evento se celebra a finales de mayo. Yo sinceramente creo que se va a celebrar el Major, pero a puerta cerrada, como el evento de la Interestream Master de Katowise. Veremos si tengo razón o no, pero la cosa está bastante jodida con el tema, como sabéis, del virus. Vamos a seguir con las noticias de aspecto competitivo, y es que van a haber dos eventos muy importantes los próximos días. El primero de ellos es el Flashpoint, un evento que nunca habíais oído hablar, pero es un evento que va a reunir a grandes equipos como tenéis en pantalla. Además, os voy a enseñar la fase para que no os perdáis. Primero habrá una fase, el viernes empieza y acaba el domingo 22 de marzo, o sea, es el domingo de la semana que viene. Luego, otra segunda fase, que será el 27 de marzo hasta el 5 de abril, y luego ya la fase final, que será del 9 de abril al 19. Los equipos, como digo, los estaréis viendo en pantalla. Está Malayos, está Genji, está Made in Brazil, está Dignitas, equipos Tier 1, Tier 2, andarán por ahí. Luego tenemos la SL Pro League aquí. Sí que sí, ya hay equipos de la hostia, que será la semana que viene. Están los mejores equipos del mundo. Y bueno, estaréis viendo que este es el 16 de marzo al 12 de abril. Esto es un aperitivo antes de que se celebren el minor y el major. Por lo tanto, estar muy atentos a estos dos eventos para no perderos el mejor Counter Strike. Y por último, por si no lo sabíais, aquí tenemos a HLTV. Tenemos el top 1 número del mundo, que es, atención, Navi, con 853 puntos. Ha adelantado Astralis, vemos que G2 también se sitúa en el puesto número 4. Por lo tanto, estoy muy, muy feliz de que Navi esté ya tan alto. Están jugando un Counter Strike muy bueno y Astralis se va a tener que poner las pilas. Seguramente se decida quién quedará en el primer puesto en esa SL Pro League que os comentado antes. Y poquito más, chicos y chicas. Espero que estas noticias os hayan sido interesantes. Decidme qué opináis sobre la oleada de Banios y esos famosos que utilizan Chetos en los comentarios. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.